Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra esta Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también El DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere Si eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Deja que yo te coja Y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despluga Yo voy a darte Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagas la luz Yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma sola Llega a la casa y no le dicen na' Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Aborracha pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad ella resalta Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere si eres otro que se jode también El DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que rígalo Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere si eres otro que se jode también De Ría Rondón Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá I'm Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit nigga Sech Oye baby Dile el noviecito a tu hijo Que le dé la verdadera vuelta Si Pero en el Uber Si 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 Pero en el Uber No te dejaré Que tú no sales de Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí Y yo quiero pegarme Mas tú sabes donde De ahí, ahí, ahí De ahí, ahí De ahí, ahí Una combi de nalguitetitas Que no se compra en el mall Y yo quiero penetrar de 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just game the light Y prendemos un blunt Tiene esa esquina que para Jomo dice que eres una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla Wow, qué clase meneo Ignaticeo y otro se lo corteo Quería un perreo el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo Baby que tiene esa pared Que tú no sales de Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Mas tú sabes donde De ahí, ahí, ahí De ahí, ahí Baby que tiene esa pared Que tú no sales de Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Mas tú sabes donde De ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Dale calor Ella quiere calor Gatita pide calor Y nos fuimos a vapor Sin pena, ya sabes que estás buena Una pepa pa'l sistema Y sale con la ganga del problema Alerta, si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico que un orquesta Dale calor, que ella quiere calor Y a ti te pide calor y le voy a hacerle el favor Baby, ¿qué tienes en pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tienes en pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí? Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Ay, yo te, ay, yo te inquile mame Lenita Bares, baby ¿Quién soy? Crrrrrat No, no. Como Kalimba estoy tocando fondo y siempre mola como un plato Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Yo me gusta su actitud, me besa al frente de la multitud Cuando se pega, se pega como Crazy Gloop Ella tiene todos los views y no tiene video Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Si tienes tu mano, no encuentro el porqué Buscas a este perro pa' que yo te monte No sé a qué jugamos, cuál es el deporte Si no hay amor, entonces ponte Todos tenemos un papel y él es el higiénico En tu corazón, yo soy el médico Lo que hago por ti es inédito Y al final él se queda con el crédito Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, 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 meh Justin Kille Este es el John el Divertido Rafita Sacándole gemido Dímelo Flow Rich Music El Combo de Oro Rafitolo Que dice Clásico